Escogí la carrera de Geología por ser una carrera de la cual puedes admirar tanto de los paisajes como aprender de ellos, abarcando diferentes temas como la búsqueda del petróleo, el agua y además el estudio del fondo oceánico. En la carrera de Geología tendrás una sólida formación en ciencias básicas como matemática, física, química y de la Tierra. Como geólogos investigamos los procesos de la Tierra y aplicamos nuestros conocimientos y técnicas en exploración y el uso sostenible de recursos minerales energéticos e hídricos. Los requisitos para ser un buen geólogo es ser una persona responsable, perseverante, con capacidad de adaptación, trabajo en equipo y de resolver conflictos. Escogí la UNAP como casa de estudio por partir desde el primer año con salidas a terreno y laboratorio, permitiéndote conocer desde el primer año la base de la carrera. Lo que más destaco de la UNAP son las instancias que te otorga para compartir con nuevas personas a través de asociaciones estudiantiles y talleres.